Les contamos que los casos de dengue siguen incrementando de forma acelerada en Ecuador. Entre enero y lo que va de mayo de este 2024 se han reportado más de 27.000 contagios, casi la misma cifra que se registró en todo el año 2023. Para analizar este tema estamos ahora con el doctor Héctor Rosero, epidemiólogo y experto en salud pública. Doctor, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Qué gusto, Javier. ¿Cómo está? O sea, sí, tenemos una preocupación muy, muy, muy importante por la alta presencia de casos de dengue a nivel del país. Como usted ya lo dijo, estamos llegando al quinto mes del año y ya hemos llegado al tope de casos que se presentaron en el 2023. Entonces eso nos da una pauta de que algo está pasando y que tomamos de tener la precaución del caso. Obviamente Ecuador no tiene la población que tiene Brasil o la población que tiene Argentina o la población como estamos diciendo que tiene Paraguay o algún otro país sudamericano, pero tenemos que tomar las medidas del caso. Lamentablemente ya no existe el sistema de radiación de la malaria o SNE, que también nos ayudaba a controlar los vectores a nivel de todo lo que es el país. Y realmente este... Sí. ¿Son entonces estas medidas necesarias y urgentes, sobre todo, para el país que se deben tomar ya ante esta situación? Tenemos que hacer un trabajo articulado. El Ministerio de Salud Pública no tiene la cooperatividad total ni los recursos para llegar a todas las áreas, principalmente a las provincias donde tienen más altos casos de dengue, como son Manaví, Esmeraldas, Santo Domingo de Los Áchilas, Guayas Rural, Los Ríos y también Cañar, ahora en presencia de Cañar. De acuerdo a muchas personas, ya lo han dicho, al cambio climático y algunas situaciones particulares, el mosquito se ha hecho resistente y en zonas templadas también se presentan contagios. Tenemos que realizar un trabajo articulado. La ley nos permite, a través del CONASA o el Consejo Nacional de Salud, que se crean, que se activen los consejos cantonales de salud, los consejos provinciales de salud, en la cual el trabajo articulado entre los GATS, los consejos provinciales, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social, va a dar sus frutos. Y principalmente, primero, lógicamente, en los lugares donde hay más alto grado de contagio, tomar las medidas del caso. Como son, en este caso, empezar con la abatización de las larvas. En los lugares donde hay charcos, donde hay llantas estancadas, los recipientes donde hay agua, tenemos aguas residuales o aguas estancadas, empezar a abatizar para la muerte de la larva. Entonces, eso es principalmente uno de los medios. Tenemos que cortar el ciclo evolutivo del mosquito a EGITI, que con esto caeríamos en donde bajaría el nivel de contacto. Doctor, parece algo secundario, pero realmente no lo es. Incluso en zonas rurales, ¿no? El uso de toldos también, esto también ayuda a disminuir los casos de dengue en esos sectores o en esas zonas del país. Pero ante este inusual incremento de los contagios, ha causado preocupación, ¿no? Y alarma también a la Federación Médica Ecuatoriana, doctor Rosero, y solicita al gobierno la declaratoria de emergencia sanitaria epidemiológica. ¿Usted cómo, qué lectura le hace al respecto? Sí, es el presidente de la Federación Médica, Wilson Tenorio, ya lo ha dicho, y hemos tenido un conclave con determinados expertos, epidemiólogos en salud pública, que nos dicen que lo que tenemos que hacer en este momento es asignar recursos urgentes para que se puedan realizar estos proyectos, estos procesos. Ustedes saben el trámite engorroso de las compras públicas a través del CERCO. En este momento no estamos para esperar y no queremos que se incrementen los casos, como tal lo he dicho. O sea, realmente no estamos en un tema a la baja. Simplemente que existe un subregistro. ¿Qué significa un subregistro? Actualmente no se determinan los casos de dengue porque simplemente los médicos lo colocan como síndromes febriles. Entonces habrá muchos más casos que se presenten, pero que no están siendo registrados. Y además tenemos que parar la automedicación, que es importante nosotros acudir al centro de salud para que haga una determinación de un síndromes febril y una prueba después de un periodo de incubación que tiene que ser la prueba de NS1 o la determinación que el paciente tiene de dengue. O sea, nosotros tenemos solamente, epidemiológicamente a la semana 18, 27.063 casos. Pero se ha incrementado y de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Salud, tenemos más altos casos en la provincia de Santo Domingo con 241 casos. Y realmente no es que estamos a la baja, simplemente que existe un subregistro. Y ahí este subregistro nos va a hacer que en un momento dado haya una explosión. Miren lo que ha pasado en Brasil, que actualmente tiene más de mil muertos por dengue. Y en todos los países de Latinoamérica los casos se han incrementado. No es que ellos no hayan. Pero ellos están al momento tomando dos aristas importantes para tratar de contener esta propagación y esta epidemia. Doctor, esto ni mucho menos puede relajar tampoco a las zonas de la Amazonía y la región de la sierra. Porque si bien es cierto, son las provincias de la costa los que más casos presentan, pero esto se puede presentar para que quede claro, doctor, sobre todo en cualquier zona del país. Realmente sí. O sea, realmente el mosquito ha demostrado que se encuentra en zonas donde antes no se encontraba, que son zonas templadas, como es el caso de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, que al momento reporta la mayor cantidad de casos, en esta semana 18, con 241 casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tomar en este momento las medidas epidemiológicas adecuadas, los cercos epidemiológicos, ir hacia las áreas o zonas calientes donde hay más alto grado de contagio y empezar. Como ya lo dijo el Ministerio de Salud, que ayer creo que lo escuché el ministro, que decía que ha adquirido casi 40 mil tolos impregnados con deltametrina. Tenemos que usar ya la compra urgente del malatión, pero no esperar hasta que lleguen los procesos de compras, sino hacer como una emergencia sanitaria que se asigne los recursos e inmediatamente se empiecen los temas de fumigación en las provincias donde hay más alto grado de contagios. Y también implementar dos cosas que serían innovadoras, que lo han hecho con mucho éxito. En Brasil principalmente se ha usado en Texas, en California, en Singapur, en México, en Puerto Rico y en Australia, que es el uso de una bacteria, que es la bacteria de huelbachía. Es una bacteria que se le gnocula a los mosquitos machos y esto hace que estos mosquitos ya no reproduzcan más larvas. Doctor, ¿eso es viable para que llegue al país? Si es que ya no ha llegado, ¿va a ser posible eso también poder aplicarlo aquí en Ecuador? Bueno, tenemos que hacer todas las medidas adecuadas y ha tenido éxito en Brasil. La Fundación Fiocruz, que es una fundación de investigación con una cana transnacional, que por ética no podemos decir el nombre, lo ha desarrollado. Y en este año van a desarrollar 5.000 millones de mosquitos que ya están contestando y que tienen la bacteria bolchavía, que es una bacteria gran negativa, que impide que los mosquitos machos se reproduzcan a través de esto. Entonces, esa es una medida. También estamos hablando también de la vacunación contra el dengue. Actualmente en el Ecuador ya se ha demostrado que existe la circulación de los cuatro serotipos de dengue. Entonces, podemos implementar estas dos causas como una forma preventiva, pero lo básico es lo que ya les acabo de decir. Cortar la cadena de transmisión de la EGYT a través de la avalmización de las larvas, la fumigación en las zonas calientes y la intervención actual del tema. Y sincerar los números y realizar una compra urgente de pruebas de NS1 o pruebas rápidas de terminación de la IgM para ver cuánto realmente es la realidad epidemiológica que está pasando en el país. Yo creo que es el momento de tomar las aristas y que el gobierno, a través de una emergencia, tanto que es el tema del dengue, también los temas de desabastecimiento, de medicamentos, insumos, y todos los temas en general que nos están afectando a los médicos y para la atención de nuestros pacientes. Como también todos sabemos, los problemas también que hay de inseguridad a nivel del sistema de salud. Así es, a través del Ministerio de Salud que debe, pues, transparentarlo y reaccionar ante esto el gobierno nacional. Doctor, usted como epidemiólogo y como experto en salud pública, también pasemos a esa parte médica como tal, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el dengue? ¿Cuáles son los tratamientos, más allá de lo que ya hemos dialogado, para esta enfermedad? El diagnóstico del dengue es principalmente sintomático. Una vez que ha pasado el periodo de incubación, va a presentar altrágue, dolor de cabeza, cefalea, malestar general, odinofagia a veces, y más que todo dolor en las articulaciones. Entonces, no debemos hacer la automedicación, sino acudir al centro de salud, tanto público como privado, y que el médico le diagnostique, ese es un cuadro viral, y que le haga la prueba de NS1, que es una prueba que se determina en más o menos dos, tres horas, y ya tiene, el paciente tiene anticuerpos IgM para la infección que acaba de ocurrir viral, que es la infección por dengue. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, ¿qué es lo que es el tratamiento sintomático? Con analgésicos, buena hidratación, pero prevenir el uso de los aines. Los aines son las moléculas como el ibuprofeno, el meloxitán, que producen aumento de los síntomas y puede agravar un dengue que puede tener una evolución normal, sin problemas, y se puede hacer un dengue grave o un dengue hemorrágico al final, que va a acabar en UCI, y lamentablemente, hasta las cifras que tenemos actualmente, dicen que tenemos 31 fallecidos, cosa que yo creo que no debe ser así, sino debe ser una mayor investigación, un fortalecimiento del sistema de vigilancia a nivel de las infecciones respiratorias y virales. Doctor, y ante todo esto, también la Organización Mundial de la Salud anunció ya la validación de la vacuna japonesa TAC-003 contra esta enfermedad, contra el dengue. ¿Esto también es viable? ¿Es aterrizable en nuestro país, doctor? Y luego también, pues sabemos... Y por otro lado, le hago la segunda pregunta en esto de la vacuna, doctor. ¿Alguna secuela posiblemente pueda tener? Mire, mire lo que ha sucedido con lo de AstraZeneca y el COVID-19 también. Mire, son aprobaciones aceleradas que hace tanto la FDA o la EMA, pero una aprobación acelerada es por la premura del caso y la infección de mucha prevención de fallecimientos. Pero realmente, la vacunación contra el dengue no es lo mismo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Entonces, sí ha demostrado que tiene éxito y se está realizando ya en el Instituto Butantan, en Brasil, una situación de vacunación contra los cuatro serotipos de dengue. Entonces, una vez que se producen, como en todo cuadro, usted se vacuna, no quiere decir que usted ya se vacunó y no se va a contagiar. La vacuna es un virus atenuado que es lo que hace es que tiene que esperar cierto tiempo a que su organismo produzca el ejército de anticuerpos para que cuando venga la infección con dengue usted no tenga síntomas graves. Simplemente pase como un proceso lento y que se recupera en... será 24, 48 horas, ¿no? Bien, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya da la invitación a una próxima ocasión y que todo sea por una lucha contra esta epidemia del dengue que se entiende lamentablemente por toda América Latina. Gracias por la entrevista. Sí, o sea, quiero quedar claro que la situación va para la premura. No es una situación de alerta, o sea, no es una situación de crear pánico colectivo, simplemente de poder tener la asignación de recursos necesarios para que los epidemiólogos y el sistema de salud y el sistema de vigilancia epidemiológica tengan los recursos para poder hacer el trabajo de campo y con esto contener a que no tengamos mayor cantidad de pacientes contagiados y desenlaces fatales también. Muchas gracias, estimado amigo. Gracias al doctor Héctor Rosero, epidemiólogo y experto en salud pública analizando el grave brote de dengue en nuestro país.